Hola amigos, toda la información deportiva en un solo video Emotivas fotos con las que Falcao celebra la llegada de su primer hijo Falcao García no se cambia por nadie aún en cuarentena Y festejó por todo lo alto con su mujer Loreley Luego de que oficialmente confirmara que tendrá por primera vez un hijo varón Según informó Millonarios a través de sus redes sociales El defensor Luciano Ospina fue intervenido quirúrgicamente con éxito en la mañana de este lunes Dando pie así a su proceso de recuperación Recordemos que el jugador había salido lesionado en los partidos de pretemporada del conjunto albiazul Se recuperó a comienzos de marzo pero recayó en su regreso Sufriendo una lesión parcial del ligamento cruzado anterior Barranquilla y Medellín candidatos para la final de Libertadores del 2023 El Metropolitano y el Atanasio Girardot se han postulado para albergar la final del torneo internacional James y el Real Madrid ya trabajan en grupos La plantilla se dividió en tres grupos y el colombiano lució muy activo Segunda semana de entrenos del Real Madrid en su sede y primera vez después de dos meses De trabajo en grupos Las únicas novedades de los entrenos serían las ausencias de Lucas Jovic y Mariano Díaz por sus lesiones La Europa League recordó en redes sociales un partido que quedó en el recuerdo de los hinchas del Porto Para los que no se acuerdan el tigre marcó el gol del título en esa época En esta oportunidad Radamel Falcao García fue recordado por la UEFA Europa League Para el tereíte de los colombianos y de gran parte de Portugal En especial de la región de Oporto En España hay rumores de la posible oferta que haría Atlético de Madrid por James Rodríguez Versiones de prensa aseguran que en plena crisis la propuesta sería en dos pagos graduales La opción según la nueva especulación sería de dos pagos de 10 millones de euros Por la sesión en este mismo verano Con una opción de compra obligatoria por 25 millones en 2021 Siguen las buenas nuevas en Nacional Preparan renovación de su figura El conjunto verdolaga viene de extenderle el contrato a Juan Carlos Osorio y a su cuerpo técnico Luego de estas renovaciones el conjunto verdolaga planea continuar asegurando pichajes para su próxima campaña En esta oportunidad es Aldair Quintana el apuntado a negociar la extensión de su vínculo con el club La operación necesitaría de un esfuerzo económico importante el club verde Puesto que el jugador está en condición de préstamo y la idea sería comprarle Teniendo en cuenta además su juventud, su proyección y su proceso en selección En días pasados Marca publicó la probabilidad de que el portero Álvaro Montero fuese a jugar al Besiktas de Turquía Y las probabilidades eran del 70% Según Marca la negociación y todo lo demás va por buen camino A falta de la firma del contrato de Álvaro Montero sería nuevo jugador del Besiktas Uno de los indicios que corroboran la información de Marca es que el portero empezó a seguir este domingo en redes sociales al Besiktas Bueno parceritos espero que les haya gustado el video de hoy Denle like, suscríbanse y que Dios los bendiga ¡Suscríbanse y que Dios los bendiga!